niños y adolescentes. Continúa este debate ahora con la intervención del asambleísta Vicente Tallano. En primer lugar, reconocer el trabajo de Lourdes, felicitarla, así como también el extenso debate que llevó adelante la Comisión de Justicia, tanto del periodo anterior como esta. Es un tema bastante complejo, porque para algunos hay un choque de derechos, hay un choque de garantías, pero creo que lo importante y lo que debemos resaltar de este debate es que precisamente esta ley que pretende crear un registro de violadores, abusadores, agresores sexuales, niñas, niños y adolescentes, es un complemento para algo que debe ser parte de una política pública que busca proteger precisamente, sí, allí de manera directa, a niños, niñas y adolescentes en función de aquellos que han agredido o pretenden agredirlos sexualmente. De allí que esta norma es un claro complemento de lo que aprobamos ya hace dos semanas, normas claras en el Código Orgánico Integral Penal que también tocaban esta materia, no sólo en cuanto a las sanciones, sino también a otro tipo de restricciones. Y ahora, para que la ley sea verdaderamente efectiva y aplicable, es importante precisarla y a la ponente respetuosamente le quiero sugerir que en función de lo que establece el artículo número 3, cuando habla de la inscripción, de que una vez que la sentencia se encuentra ejecutoriada, de manera inmediata debe generarse esta inscripción, sería bueno, asambleísta cuesta, que se tome nota y que se pueda incluir como uno de los requisitos de la sentencia, ojo esto, en otra norma del COIP, que como uno de los requisitos de la sentencia, cuando el delito sentenciado sea vinculado con la integridad sexual, reproductiva de niñas, niños y adolescentes, se conste de inmediato la disposición del oficio, de que sea parte del texto, porque si encontramos esta disposición del artículo 3 y queremos buscar cuál es la aplicación, un poco la veo en el aire, y simplemente esta sugerencia pasa por precisarla, que sea un requisito más de la sentencia en ese caso de delitos. ¿Qué dice el COIP cuando habla de qué contiene la sentencia? La argumentación, la fundamentación, etcétera, etcétera. No estaría de más precisar que en el caso del cometimiento de estos delitos se contenga también la inmediata disposición de esa sentencia, de que se generen los oficios para la inscripción respectiva en el registro pertinente. Ahora, es evidente que hablando de la confidencialidad en relación al texto del artículo 9, claramente se está generando una especie de filtro cuando limitamos el acceso a los datos de ese registro solo al titular de la información o por orden judicial. Es decir, que si mañana se requiere esa información, habrá que ir a un trámite ante un juez para que, obviamente, puede expedir aquello. La pregunta es, ¿ante qué juez vamos a concurrir? Al que expedió la sentencia. Ese es un tema que hay que precisarlo, reitero, por un principio de aplicación más clara de esta norma. Y finalmente, un comentario general, coincido íntegramente con las aseveraciones de la asambleísta Mercedes Serrano, en el sentido de que, si ya estamos creando un registro, que si bien es cierto en esta discusión, su objetivo es generar una garantía para niños, niñas, adolescentes, ¿por qué no generar un registro general de toda aquella persona que cometa un delito en contra de la integridad sexual de una persona? Porque, si bien es cierto, la información que se va a utilizar precisamente en este proyecto está directamente vinculada con el ejercicio de una profesión, un arte o un oficio vinculado con niñas, niñas, adolescentes. Pero, en legislación comparada, tenemos un precedente, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos existe un registro de abusadores sexuales de manera general. Y luego, la aplicación particular puede bien ser dada en función del texto y los candados que propone esta norma. Y no ha sido descabellado porque también, por ejemplo, revisando legislación comparada, si vamos al sistema de Reino Unido, allá también hay un registro en función de esto para proteger a niñas, niñas, adolescentes, inclusive un poco más allá. No espera que exista una sentencia en firme. Si no, bastaría con lo que nuestro sistema jurídico lo conoce como un auto-llamamiento a juicio para que se genere un registro de manera precautelatoria. Pero, en todo caso, creo que ese es un tema que ya generó mucha discusión al interior de la Comisión y difícilmente puede ser aceptada. En función de estos razonamientos, hago extensivos estos comentarios hacia la ponente para que los valore en la posibilidad de que sean incluidos o no en el texto. Gracias, presidente. Tiene la palabra Asambleísa Rubén Bustamante. Escuchábamos.